Soporte de lenguaje en las reuniones virtuales. ¿Sabías que las plataformas para reuniones virtuales tienen soporte para múltiples lenguajes? Esto es importante porque el 80% de la población mundial no habla inglés. Sin embargo, el inglés es el idioma principal en muchos eventos mundiales, incluidas las conferencias de salud y los seminarios virtuales a los que puede asistir. Muchos de estos eventos tienen presente este problema, por lo que ofrecen algún tipo de servicio de traducción o interpretación. Traducción es la conversión escrita de un lenguaje a otro. Interpretación es la conversación oral hablada de un lenguaje a otro. La organización que esté haciendo las conferencias globales de salud puede brindar traducción de documentos y recursos, así como de intérpretes para los oradores durante la conferencia. Los idiomas más frecuentemente ofrecidos son árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Estos son los idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Puedes y debes solicitar asistencia lingüística cuando asistas a una reunión virtual, de manera que puedas participar plenamente en la reunión. Comunícate con la organización anfitriona antes de la fecha de la reunión y pregunta por los servicios de traducción e interpretación que ofrecen. Gracias por ver el video.